Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me canso Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me canso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan 10 años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Porque necesita 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Chon, chon, quina, chon Quina, quina, nahuasaki Va por ahí, por ahí, tejón Se cansó la copa Los indios cuando se casan También hacen su alborote Hay las indias en la carne Los indios como el coyote Hay cirú, hay cirú, hay cirú, maca, maca, tachú Me, 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 yo, yo, que me caso Chichirigüí La indita le dice al indio ¿Por qué estás tan amarillo? Por comer guayabas verdes En la feria de saltillo Hay cirú, hay cirú, maca, maca, tachú Me, 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 yo, yo, que me caso Chichirigüí Los indios cuando se casan También hacen su alborote Hay las indias en la carne Los indios como el coyote Hay cirú, hay cirú, maca, maca, tachú Me, 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 yo, yo, que me caso Chichirigüí La indita con su chinampa Se hallaba cortando flores El indio que la rodeaba Gozaba de sus amores Hay cirú, hay cirú, maca, maca, tachú Me, 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 yo, yo, que me caso Chichirigüí Chom, chom, quina, chom Quina, quina, quina Nahuasaki va por ahí, por ahí Jejón Y ahora sí Llegó el sabor Desde Miguel Alemán Tropical del Bravo ¡Vámonos! ¡Fey, bueno! ¡Fey, fe, 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 fe! ¡Pásalo, cariño! Ay, quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Como un paquete de vela Al sonar de la caña Como un paquete de vela Al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calore Siento calore en mis venas Siento en mi cuerpo calore Siento calore en mis venas Es la cumbia que quema Al sonar de tambores Es la cumbia que quema Al sonar de tambores Ay, la cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama Ay, la cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama Esta cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama Ay, la cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama ¡Fuera, mamá! ¡Fuera! ¡Gosa la pelota! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Fuera! Ay, quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela, al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calore, siento calore en mis venas Siento en mi cuerpo calore, siento calore en mis venas Es la cumbia que quema, al sonar de tambores Es la cumbia que quema, al sonar de tambores Ay, la cumbia se baila, prendiendo la vela Prendida en llamas Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita Sáquenme a bailar a la afuera Sáquenme a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro ¡Eh! 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 Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sáquenme a bailar a la afuera Es así que está charriera Sáquenme a bailar, hace novia Porque es el que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Sáquenme a bailar, salganme a bailar Ok mi gente, vamos a un voto bailando el mano arriba Salganme a bailar, salganme a bailar 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 Cumbanchero de los Tuxtlas Y llegó la charanga ¡Ey, ey, 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 ey! Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Ya me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Yo si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame, pégame Pero no me dejes nada ¡Hey, ey, 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 ey! No, no, no No, yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile, me pega a mi mujer, si ando bien guapo, me pega a mi mujer, si no le cumplo, me pega a mi mujer, si ando de arrecho Me pega a mi mujer, me pega a mi mujer, me pega a mi mujer, a mi me pega a mi mujer El negro costeño, hizo acordeón mágico Octavio Vázquez, el abuelo, en Atlanta, Georgia ¡Ey! En la playa se bañaba, una niña angelical, acariciaba las olas, su pintura es cultural Al enterar a la caseta, aquí está el bañador, su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo agada, si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador, su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo agada, si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Música Música Acatula Mariche, un perro ayer lamió, y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita, y su cuerpo perfumado, y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la costeña, gritaba al otro lado, tírale una pedrada a ese perro desgraciado Y se fueron juntas, al zangoloteado, una iba perfumada, y la otra a petosa miau Y las dos en la fiesta, armaban el ambiente, pero como apetaban, nadie le peló el diente Y el perro ladino, ladándola siguió, hasta que Juana Brava, así lo regañó Oye Juan Carmona, saludos hasta Acapulco Guerrero Uy, 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 uy Y Juana se quebraba, rimo de meneíto, Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban, y prendían la mecha, y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta, armaban el ambiente, pero como apetaban, nadie le peló el diente Y el perro ladino, ladándola siguió, hasta que Juana Brava, así lo regañó ¡Cállate mejor, mejor! Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la fiesta grande Música A la casi casi boda, boda, a la casi casi boda, boda, a la casi casi boda, 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 b ¡Suscríbete al canal! 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 Una linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Cumbia Claro, para que tu la goces con ritmo y sabor Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna, muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Ay, 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 ay a gozar, Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar. Teresita yo te voy a conquistar, Teresita yo te voy a conquistar. Teres es mi lindo amor, por eso le canto yo. Teres es mi lindo amor, por eso le canto yo. Yo le canto esta canción, que lleva mi corazón. Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, te llevo en mi corazón Con ella me de casa Teresa es mi muñequita Con ella me de casa Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Ahora Y con saborcito A pulpo No se bañe en el balcón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón No se bañe en el balcón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón La gente dice que el tiburón Fuera del agua no causa heridas Si tú te bañas en el malecón Seguramente pierdes la vida, caray No se bañe en el balcón Porque en el agua hay un tiburón No se bañe en el balcón Porque en el agua hay un tiburón Echeverría comió jamón Con santa verde como tequila Quiso bañarse en el malecón Y por poquito pierde la vida, caray No se bañe en el balcón Porque en el agua hay un tiburón ¿Cómo que se? No se bañe en el balcón Porque en el agua hay un tiburón Su, su, su ¡Pulpo! ¡Agua, agua, ahora! No se bañe en el balcón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón No se bañe en el balcón Porque en el agua hay un tiburón Si usted padece del corazón Y por la noche le da fatiga No se me bañe en el malecón Porque usted puede perder la vida, caray No se bañe en el balcón Porque en el agua hay un tiburón No se bañe en el balcón Porque en el agua hay un tiburón Que no se bañe Porque en el agua Que no se bañe, porque en el agua ¡Ahora! ¡Ahora! No se bañe en el balcón, porque en el agua hay una tiburón No se bañe en el balcón, porque en el agua hay una tiburón Y con saborcito azul ¡Esa! ¡Sup! 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 No se bañe en el balcón, porque en el agua hay una tiburón Caliterosa comió jamón, con queso blanco tomó tequila Quiso bañarse en el malecón y por poquito pierde la vida ¡Caray! No se bañe en el balcón, porque en el agua hay una tiburón No se bañe en el balcón, porque en el agua hay una tiburón Que no se bañe en el balcón, porque en el agua hay una tiburón No se bañe en el balcón, porque en el agua hay una tiburón Y este tiburón es de los tiburones rojos del Veracruz, señores ¡Sup! 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 ¡Use Alde Díaz, que sal juan! ¡Oye! ¡Iba pa'lante! ¡Oye! 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 ¡Oy! Yo nunca había bailado, pero hoy estoy tan entusiasmado con este ritmo de las charanjas Porque me he dado cuenta, que hasta los cocos botan la mula y se siente bueno cuando las vaya Yo nunca había bailado, pero oye estoy tan entusiasmado con este ritmo de las charanjas Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en la costa se goza mucho con charanga Pachanga, en Veracruz también se goza con pachanga Charanga, en Oaxaca se goza mucho con charanga Pachanga, ahí en Puebla se goza mucho con pachanga Charanga, pachanga, pachanga Pachanga, pachanga, pachanga No mira, 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 que esta vieja no alcanza por el modo de mirar Me parece que no duerme, ha salido para ramear En la rueda de El Vandago ella quiere charanguear Charanga, 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 caranga Chará, charanga, goza yela goza Qua quaha ¡Ahí! Recoge el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Recoge el maquete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Dicen que va a llover, el camino es culivero El camino es culivero, el camino es culivero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería El peluquero, salvatrocha, y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrocha, él mandó a parar su casa de dos tizos El peluquero, salvatrocha, porque tenía muchas ganas de poner un negocio El peluquero, salvatrocha, y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería En el piso de arriba, es otra peluquería En el piso de abajo Y un letero bien grandote que decía Se mutila, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hace el trencita Arriba y abajo Se hace el moñito Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se pintan las uñas Arriba y abajo Se le pistan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Uye Esto Es el meritito sabor latino mi negro ¡Juévale! María Elena si me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá Dame la arepa entera papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la media 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 amanece aburrido Con horita corre que te coja el gavital Y como te cojan y plumas te quedarán Hay ni plumas, te quedarán Hay ni plumas, te quedarán Y esto va para que la gocen Allá toda mi gente de Salvador, Veracruz Quiero una maristada y la quiero del Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de fútbol Allá me voy a comer mariscada con cusucos Ay, 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 uy, 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 uy Yo quiero una mariscada Y dice, no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Ay, la niña, zorrájala Yo quiero una mariscada Ahí Y la niña Dominando y contralando ¡Ejepa! Y ahora les voy a contarle un dicho que es muy famoso Allá en Veracruz está Para ser lo más famoso en la pista voy a seguir y a ser lo más popular Ese dicho en Veracruz, por cierto, es muy pegajoso Ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda, él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete 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 Oye, mi negra Yo quiero que sacudas el bote Rico y sabroso Con tu sabraba Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Con la cabulla está Bailando este cumbión Con el meca que está Bailando este cumbión Ahora le toca a usted No ver el diapasón Ahora le toca a usted No ver el diapasón Oye Negro García Pero que rico y sabroso está esto Ah Eso Ahí Y arriba la ciña Azorrácala Macho Música Oye 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 Todos los que son cumbieros como yo Cumbieros como yo, levanten las manos todos los que son Cumbieros como yo, cumbieros como yo, que empiecen a bailar Cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos Cumbieros como yo, cumbieros como yo, que empiecen a bailar Cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos Cumbieros como yo, cumbieros como yo, que empiecen a bailar Venir, venir, venir pa'ca, venga conmigo, vamos a cumbier Venir, venir, venir pa'ca, venga conmigo, para gozar Porque esta noche vamos a bailar, porque esta noche vamos a gozar A bailar todos y a vacilar, a gozar todos y a vacilar Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo, empiecen a bailar Sello, sello inconcundible ¡Exageras! 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 Y empezamos con el ambiente sabroso y guapachoso Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones, se acaban las sandías Se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Si no me quisieras no andarías diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisieras no estarías llorando Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Un tiburón quiere comer, de mi pellejo no va a poder Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera, quiéreme a mí Quinceañera, ándele sí Quinceañera, quiéreme a mí No se sienten todavía amigos, porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con pachanga En Colombia se goza mucho con charanga Pachanga Venezuela también nos mueve con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Y tanto luchar y luchar Tanto luchar con ella yo aquí Tanto luchar con ella yo allá Tanto luchar con ella hasta que Hasta que guapacha 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 La abuela va a bailar Oye Elena Dame una fumada El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena Ay Elena dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Ay Elena dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Chúpale pa' allá Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Yo no hago más 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 Que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Hay mamá Inés Hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Hay mamá Inés Hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye que venga otra vez esa melodía chico Y acompáñame con las palmas todos Hay mamá Inés Hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Hay mamá Inés Hay mamá Inés Todos los negros tomamos café De las cosas de la vida Que a uno le puede pasar La cosa más divertida La que les voy a contar Andándome yo paseando Junto a la orilla del mar Con una hermosa sirena Que acababa de pescar De pronto pasaba un tipo Tan fuerte como Sansón Yo nunca me imaginaba Que fuera maripozón A mi linda sirenita Aquel tipo expresó Y ella le dijo un piropo Oigan lo que contestó Acá sí, chulis Pero qué bonita que contestó Adiós, muralla Yo no soy muralla tonta Soy mirellia ¿Ves? Acá sí, chulis La traes Marimariposa Marimariposón Marimariposón Soy más fuerte que Sansón Marimariposa Soy marimariposón Marimariposa Soy más fuerte que Sansón Y ahora las mariposas alzan el vuelo y dicen ¡Al sí, al sí, al sí! ¡Al sí, al sí, al sí! A veces el destino se para, pero solo Dios sabe por qué Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así Hoy que nos queremos más, separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor Estoy sufriendo ya que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor Estoy sufriendo ya que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor Era una tarde tal vez muy triste y solitaria Estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita Si algo, si algo la martirizara Tal vez sufría una pena bondada Es aquel amor que ella recordaba Y su corazón, y su corazón Y su corazón, día con día sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verde mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y sus ojos verde mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y la pobrecita Lloraba Y lloraba Oye Hoy te canto a ti, linda mujer Que sufres tanto este padecer Como me quisieras podría ser El niño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto este padecer Si tú me quisieras podría ser El niño absoluto de tu querer No puedo olvidar Tu cara bonita Oye Tropical Valverance Quisiera temer De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Tu aroma de flor Trágil andar Tu cara bonita Quisiera temer De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Tu aroma de flor Trágil andar Tu cara bonita No sabe por qué Se ha ido de mí Aquel gran amor Que tanto quería No juzguemos a nadie En el mundo No lloremos este amor profundo Que hoy Se va de los dos No juzguemos a nadie En el mundo No lloremos este amor profundo Que hoy Se va de los dos Arrimos de este paseito Que me lleva ¿Dónde está mi amor? Oye Tropical Valverance Ya me voy ¿Dónde me están esperando? Ya me voy Ya me voy ¿Dónde me están suspirando? Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Y me estará esperando Y llevaré también una canción Tú con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Tú con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Tú con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Tú con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Música Vengo a decirte que me voy, y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Música Locura Vengo a decirte que me voy, y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió 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 La fiesta grande del Tri Tri ¡Vamos allá! Dicen que me vieron ayer en la playa Dicen que me vieron ayer en la playa Bailando con Susi, con Nat y con Nadia Bailando con Susi, con Nat y con Nadia El ritmo caliente que a todos divierte Dicen que el amor tiene muchas cosas raras Dicen que el amor tiene muchas cosas raras Que se sienten cosas, cosas tan extrañas Que se sienten cosas, cosas tan extrañas Pero lo mejor es el triqui triqui traca Tri triqui tri traca, tri traca Tri triqui tri triqui traca, tri triqui traca Tri triqui tri traca, tri 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 traca, tri 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 ¡Diriki tri tri tri! ¡Cuánta alegría! ¡Y se formó la rueda! ¡Ama ya! 3 shakka Trig, 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 trig. Trig, 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 tr ¡Jajajajaja! ¡Tara! ¡Jeje! ¡Oí nomás! ¡Vaya que lío! ¡No, no! ¡Jeje! ¡Wei! 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 Y si ven ahí, vamos a bailar lo bichajito Venga muy bailemos y vais deborrimos un ritmo que es abuso ¡Tanga, tanga, tanga! ¡Niaíto! 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 Y lo bailan en la calle Lo bailan en el conche Por lo que voy toquen el baile La va a bailar en la escuela Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto ¡Epa! ¡Uy ya! Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche ¡Que va, vaya, pues! ¡Epa! ¡Uuuh, uuuh! Ven y a mí, bailemos, nemo, ritmo Un río, pegado y sabrosito Se baila, muy cerquita y pegadito Vamos a bailar la brincaíto Ven y a mí, bailemos, nemo, ritmo Un río, que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Y lo bailo en la calle Tongo ñaíto Lo bailo en el conche Tongo ñaíto Por lo duveto que en el baile Tongo ñaíto Lo bailo en la escuela Tongo ñaíto Tongo, tengo, tengo, tengo ñaíto, tengo ñaíto Tongo ñaíto, tengo, tengo, tengo ¡Tongo ñaípti, pene, pene, pene! ¡Oiga! Voy a, vaya que fiesta ¡Arreursá! Lo va a bailar en la calle, lo va a bailar en el conche, por un tubito que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Y lo va a bailar en la playa, cuando estren los camiones, oyendo mi radio Tongo ñaíto, tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto Eso sí señor, mire nomás que piso La tristeza que a mí me agobia, es que me hayas engañado La tristeza que a mí me agobia, es que me hayas engañado ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho, te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho, te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho, te adoraba tanto con todo el corazón Música Música Yo quiero bailar Con la flaca Yo quiero gozar Con la flaca Quiero ir a pasear Con la flaca Quiero parrandear Con la flaca Yo quiero tomar Con la flaca Quiero contorrear Con la flaca Yo quiero jugar Con la flaca Me quiero casar Con la flaca Oye mi flaquita, yo quiero contigo, te quiero llevar a bailar el domingo Yo te invito a una chela Pa' bailar sabroso y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar Con la flaca Yo quiero gozar Con la flaca Quiero ir a pasear Con la flaca Quiero parrandear Con la flaca Con la flaca Yo quiero tomar Con la flaca Quiero contorrear Con la flaca Yo quiero jugar Con la flaca Me quiero casar Con la flaca Esta es la creación Del negro costeño Y así se goza en la costa chica De Oaxaca el guerrero Si señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor Dame más tambor Tu We, Hey, We, Yeah We, We+, Yeah Yo quiero bailar Con la flaca Yo quiero gozar Con la flaca Quiero ir a pasear Con la flaca Quiero parrandear Con la flaca Yo quiero tomar Con la flaca Quiero contorrear Con los flacos Yo quiero jugar Con los flacos Me quiero casar Con los flacos Oye mi flaquita Yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar Con los flacos Yo quiero gozar Con los flacos Quiero ir a pasear Con los flacos Quiero parrandear Con los flacos Yo quiero tomar Con los flacos Quiero cotorrear Con los flacos Yo quiero jugar Con los flacos Me quiero casar Con los flacos Y llegó el saborcito negra Pa' que la goces Yo me la paso tranquilo Porque a nadie le he robado Y si tengo lo que tengo Es porque yo lo he trabajado Yo no soy un charlatán Mucho menos mantenido Yo mantengo a mi familia También a todos mis hijos Siempre doy gracias a Dios Porque soy tan generoso El que me ayuda Lo ayudo Eso se siente sabroso Y lo poquito que tengo Lo comparto yo con todos Y si no me lo agradecen Eso sí pa' ese animo dos Y eso sí pues Y ánimos Y ánimos Ay, 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 ay ¡Oye! A todos mis amigos Siempre les tiendo la mano Porque soy un generoso Yo los miro como hermanos Muchos a mí no me quieren Pero eso no me molesta Yo no vivo de la gente Vivo de lo que me cuesta Siempre doy gracias a Dios Porque soy tan generoso El que me ayuda Lo ayudo Eso se siente sabroso Y lo poquito que tengo Lo comparto yo con todos Y si no me lo agradecen Eso sí pa' ese animo dos Y esta es tu canción Negro Costeño El generoso El generoso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!